Y yo no sé qué pasó Y yo no sé qué pasó Porque tú no me quieres ver Quiero que digas ¿Acaso eso es lo que dicen? ¿Tú le crees? ¿Eso qué dicen tu amiga? Pero mami no se puede Pero mami no se puede Quiere verme y no puede Porque baby no se debe Tú estás bien La belleza que ando me rede Solo tú dime qué sucede Tanto tiempo que ha pasado Y yo no quiero más nada Ya contigo nunca más Me la paso en mis piezas Tomándome clonas y mucha chana Chana Enrolao un bate fino Después me tomo una code pa' la pena Pa' la pena Pero en realidad no me importa ya nada Porque eres mujer ajena Pero mami no se puede E-eeh 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 En el vaso tengo limita morado, tu sabes un buen sabor Pero tu sabes que desde que te fuiste yo me convertí pejor Y ahora ya no creo nada Te di todos un cuento de hadas Y no te importó